El Colegio de Nutriólogos de Mazatlán celebró el mes de la diabetes en un evento denominado Familia Unida contra la Diabetes Mazatlán 2015. El objetivo de esta sexta edición de este evento fue prevenir los casos de diabetes en México, ya que nuestro país cuenta con el primer lugar en diabetes y Sinaloa ocupa el tercer lugar en esta enfermedad, lo que representa el 12% de la población mexicana. Así lo dio a conocer Marisol García Mercado, vicepresidenta del Colegio de Nutriólogos. Y te podría decir que el 50% de mis pacientes la padecen. Y de esos 50, aproximadamente un 15 llegan con el familiar, o sea, con el que los está cuidando. Entonces ellos también tienen mucho, mucho que ver dentro del tratamiento y también en cómo manejar al paciente. Informó que estas cifras son alarmantes, pues 13 de cada 100 muertes están asociadas con la diabetes. Es muy preocupante porque ahorita lo decían en las pláticas, lo decía una persona al público, que él tiene diabetes desde hace 21 años y en su familia nadie la tiene. El punto es que por ser mexicanos, por ser latinos, todos estamos propensos a padecerla. Y teniendo las cifras de sobrepeso y obesidad que tenemos, que es casi uno de los principales focos para poderla desarrollar, pues sí, realmente estamos tocándole la puerta a todos. Dos de cada tres mexicanos tenemos sobrepeso u obesidad. Recomendó a la población alimentarse de una manera más adecuada y hacer ejercicio para llevar un mejor estilo de vida.